Alcaldía Miguel Hidalgo El corazón de la capital Recuperación de espacios En esta ocasión, los murales en los bajopuentes y el parque de bolsillo para mascotas, en la colonia Atacuba. Con el motivo de, enredaderas de Ololiquiu, y cuatro caninos gigantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, en conjunto, los trabajadores de la Alcaldía y la sociedad, nos esforzamos por hacer de la urbe, un espacio más agradable. Alcaldía Miguel Hidalgo El corazón de la capital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!